No será una espetaca, sí. Esa vega es un bolatín con led. ¿Será? Esa vega es un bolatín con led. Esa vega. Parece como si fuera... ¿Vos sabés las espetacas que son un cajón? Es un bolatín con led. Es un dirigible. Es un bolatín. Tiene varias luces. Sí, se ve, pero parece como una espetaca, ¿verdad? Un bolatín tiene un cajón. Parece así como si fuera una... Pero no me muevo ahí. Se ve varias luces. Es una luz pequeña. Ya le vi la cabulla ya. Regación. ¿Cuánto lo valga acá? ¿Qué es? Porque ahí se mueve, mira, ahí está cayendo. Es una espetaca, eso es para ti. Vaya a ver. Es una espetaca. Pero ve, si es una espetaca que hace un buen puto es que planificó esto arriba para decir... Todo el que vea se va a asustar. Y de verdad parece una espetaca, mira. Hay momentos que se ve que... Se ve así larga. Voy a llevar un cajón acá, ¿eh? Ahí la viste, ¿viste? Ahí yo veo así pausa. Y ahí le salen más luces. Estaba comiendo, en la comida. Si mami iba a joder para que vea el... El platillo volador. No joder. Te digo que es el platillo volador. No joder.